A ver, Fer se arregló con este niño. No, pero se arregló en el antro, o sea... Y es que, güey, o sea, si ya disculpaste a ese güey pensando todo lo que piensas, ¿qué más da que me perdones a mí? Un besito, un besito. Oh, fucking shit. El payaso y la Fer ya se arreglaron. Tú le flas a Jackie y te corto el pito mientras duermes. Así es fácil. ¿No hay bronca? Me cierro la boca. Vamos para la cama, mi Fer. Me encantaría decirles que sí, Fer es una perra, pero pues Fer también está enamorada. Te lo traje. Porque sabía, en algún momento te lo tenía que dar. Cuando Roby y yo empezamos a salir, le di un anillo que era muy especial para mí y me lo trajo, o sea... Este golpe es muy bajo porque él sabe lo que ese anillo importaba. Hay que llevar la fiesta en paz. Vamos a darnos unos besos. Es que soy una puta de vida, de pierna. ¿Pero quién te trajo tu anillo? ¿Qué querías? Esta noche o se coge o se coge. No sé cómo, ni dónde, ni cómo lo logré, pero hoy como. Echaremos una chelita, si nos puedes. Nos vamos a hacer lo de nosotros. Esto no es neta. Obviamente no tendría que perdonar a Roby tampoco, pero estoy enamorada, entonces entiéndanme. Es un asqueroso que se coge a su mejor amiga y esta vieja está echando mierda y más de menos que no eche mierda. Puta madre. Algo no tan bueno va a pasar ahorita. Tú eres una pocos huevos y tienes muy poquita fuerza de voluntad y muy poquita... ¿Qué es lo peor, güey? ¿Por qué? ¿Sin la puta no fui yo? A mí me importa un culo lo que pase, yo solo quiero estar con Roby. Te quieres tan poquito... Y te ves muy perra. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Te quieres muy poco, Fernanda. Eso es lo que pasa. Y lo peor de todo es que le voy a tener que contar a Alvis que quedamos como payasitas. ¿Me cambiaron por buena marxilla? No me cambiaron. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Te la cogiste o no? Él dice que no. Él dice que no, pero ven. O te enseñé en el video. Para que te cuenten que, Isabel, que te lo cogiste. Y yo lo vi. Güey, de verdad, no sé qué tienes más grande. Si la hipocresía, la panza o la panzanocha. Dijo Abel. No, no. ¿Y tú qué, güey? Dijo Isabel. Tú ni sabes. ¿Qué les dije? ¿Dónde está la jaula o el calabozo? Esta vieja está loca. Córrela, furtio. Güey, me dices algo y en frente de cámaras eres otra, güey. Solo porque no te partan tu madre, pobrecita. Ubica con quién estás hablando. Jackie Panini, ya. La jodimos. Adiós. Se acabó. Están chupándome los huevos. Eres Dormica, que te ves, pero más mal. Quiero ver. ¿Qué, Jailín? ¿Que te tienes que meter conmigo a pelear para que te volteen a ver? Ay, Jailín, güey. ¿A qué te tienes que dedicar? No, porque ni de secretaria te contratan. Es que no, esa risa no la soporto, no la soporto. Me estresa demasiado y me prende demasiado. ¿Te me vas a aventar? Claro. O sea, te me vas a aventar. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. ¿Quién te va a ayudar? Yo no sé qué ente me entra cuando ya estoy muy borracha. Ayúdenme. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme porque aparte son dos. Tanto Isa como yo que tenemos guardadito su regalo al pitufito. Ayúdenme, por favor. O sea, pues esta zarandeada me la debes, perra. Si te gusta, ¿cómo estás? Sí, Isa, ¿qué va? Ahí van estas cabronas a pelearse. Chingada madre. Güey, no, güey, va. Órale, perra, ahora.